Stephanie Lavalle da clases de historia y política a jóvenes opositores. Corre video. Estaba escuchando a Jorge Romero que decía que solamente el 54% votó, pero insisto, fue parte de los programas o de las propuestas de la presidenta electa y pues no es algo nuevo. El presidente en su momento lo mencionó, lo retoma la doctora Claudia Sheinbaum y la verdad es que es una reforma interesante, una reforma que se necesita seguir ahorita, por ejemplo, que se van a hacer estos debates públicos, estos debates abiertos. Sin duda que entren las universidades, que entren las... Todas las voces, no las involucradas. Claro, por supuesto, no se está quitando a nadie, sin embargo, como bien menciona el presidente y también la doctora Claudia Sheinbaum, no está en cuestión y no está a tela de juicio que se va a quitar tal cual esta parte de los ministros, de los jueces y los magistrados que puedan ser elegidos. Es que es una parte legitimada a estas voces del Poder Judicial. Jimena. ¿Qué tal, Pedro? Pues primero decir que es un poco una mentira y un engaño lo que plantean desde Morena porque dicen que la gente votó por este plan, pero eso es una mentira. 35 millones de personas en efecto votaron por Morena, pero más de 62 millones de personas no lo hicieron y aunque la gran mayoría de personas hubieron votado por Morena, no quiere decir que un poder democrático no pueda cometer abusos. Y lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, sí hay que reformar el Poder Judicial en un tema de hacer la justicia más expedita, más eficiente. Recordemos que cuando se reformó el Poder Judicial con Cerillo fue para darle certidumbre a los mercados, pero se olvidaron de la gente. Lo que propone Movimiento Ciudadano en un tema de reforma al Poder Judicial no es hacerlo por voto popular, porque como bien dice Jimena, también los poderes electos democráticamente caen en abusos. Van a tener la mayoría, o bueno, quizás les falten un par de legisladores que van a poder obtener fácilmente para aprobar toda esta serie de reformas. Entonces, ahora que se está diciendo que se va a abrir a la discusión, realmente hemos visto, por ejemplo, como Claudia Sheinbaum ha pasado de decir, sí vamos a abrir la discusión, a decir, se van a aprobar porque se van a aprobar. Entonces, ellos no tienen que abrirse a estos parlamentos porque tienen el poder suficiente para aprobarlo. Exactamente, y nada más es parte de un discurso para tratar de calmar a la ciudadanía. ¿Qué opinas al respecto, Estefania? Bueno, de entrada, pues es que actualmente el Poder Judicial responde a dos cosas que acabas de mencionar. A intereses privados, empresariales tal cual, y también a los intereses políticos, porque hay que recordar cuál es el proceso para que llegue un magistrado, un ministro y un juez. Y sin duda son los partidos políticos, que es lo que actualmente en esta reforma se quiere quitar. Y me parece que es un miedo también que le tiene muy fuerte la oposición a la democracia participativa. No están acostumbrados a esta parte del diálogo abierto. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando aplicaron las reformas con Enrique Peña Nieto, no le movieron una sola coma. Y tenían la mayoría, esa misma mayoría que ahorita tiene la cuarta transformación, en ese momento también lo tenía la oposición en el PRI, PAN, PRD. Hicieron ese famoso pacto por México y ahí no dijeron absolutamente nada. A mí es donde esa parte me llama mucho la atención. Y la otra parte que responden los jueces, magistrados y ministros a intereses privados, lo hemos visto. ¿Cuántas noticias hemos visto al día y en las semanas y en mucho tiempo que los jueces responden a intereses de empresas transnacionales, empresas mexicanas también, con cosas muy específicas y no están respondiendo a los intereses del pueblo de México? Y en este escenario en donde ponemos a imaginación, digamos, una elección, ¿cómo te imaginas a los jueces, a los ministros pidiendo el voto financiados por quién? Bueno, algo que sí menciona esta reforma, aparte de la reforma, es que va a estar... Una, se pueden volver a postular las personas que actualmente están en sus cargos, jueces, ministros y magistrados. Y por otro lado, propuestas de la iniciativa, por ejemplo, de todas las facultades de derecho, de las barras de abogados. Y pues que se postulen las personas que consideren que tienen la capacidad, obviamente, en los títulos correspondientes para hacer... ¿Quién va a financiar la campaña? Pues eso sería un proceso interesante, ya se verá ahorita en cómo se van a hacer las cosas. Si es el gobierno quien financia la campaña para evitar corrupción, entonces pues nos estamos alejando de la austeridad, ¿no? Va a ser muchísimo dinero. Jimena, ¿qué opinas? Primero decir que, otra vez, es una falacia esto, los diálogos abiertos, ya lo hemos visto en el pasado. Se dialogó, se dialogó, no se cambió ninguna coma. Vivimos una legislatura absolutamente lacerante para las y los mexicanos porque no se aprobó absolutamente ninguna iniciativa que no venía del presidente y de Morena. Es decir, hubieron más de 3.000 iniciativas que no se dictaminaron porque venían de la oposición. A eso querían llegar, a tener todos los poderes concentrados en sí mismos y lo que... Stephanie, te doy la palabra para que respondas a lo que han dicho. Bueno, a mí, insisto, me sorprende mucho cómo es que el PAN, PRI, PRD, que ya lo que exigió el PRD, siguen con esta retórica del autoritarismo, siguen con esta retórica, porque al final es una retórica de las instituciones y todo, cuando ellos en su momento han puesto. ¿Cuántos ministros actuales, a esta enorme opinión, fueron puestos por el PAN, por el PRI, insisto? Y esta parte que quieren mencionar es que van a responder a intereses económicos y políticos por el amor de Dios. Responden los ministros, jueces y magistrados a intereses políticos y económicos. Es una tontería pensar que no es así. Exactamente. Es cuestión, o sea, ya no es cuestión de creer en lo que dice uno, sino checar la historia. En la reforma energética, López Obrador, se juntaron tres millones de firmas. ¿Y qué dijo la Suprema Corte de Justicia? No miró al pueblo, miró a los intereses de los particulares. Dijo, no se le mueve una coma, no al lugar, no se va a consultar. ¿Por qué? Porque en materia de dinero no se consulta. Y la ley es la ley y te aguantas, como dijo Santiago Krill. Entonces, ahí se ve que como el pueblo no los puso, los pusieron los partidos políticos. Arturo Saldívar se queja a la joven opositora. ¿A quién lo puso? Lo puso Calderón. A Norma Piña lo puso Peña Nieto. A Luis María Aguilar lo puso Calderón. O sea, necesitamos que cuando los jueces fallen para un lado o para el otro, que nosotros digamos, bueno, es que nosotros lo pusimos. ¿Sí? La reforma energética no nos consultaron y Anaya y compañía dejaron entrada a los privados que iba a costar más barata la gasolina. Y tú vas ahorita, antes, hace 10 años, hace 20 años, el 100% de las gasolinerías en México eran verdes con el águila de Pemex que fundó el general Lázaro Cárdenas. A partir de Anaya y Peña y la reforma energética, entraron las particulares. ¿Y qué crees que hacen? Venden gasolina al mismo precio que Pemex. Lo único que hicieron con la reforma energética fue beneficiar a los privados. Un gran, gran atraco a la nación. Entonces, ya estamos cansados de eso. Como dice Estefany Lavalle, es tan solo mirar a los fallos de estos ministros, cómo fallan a favor de los poderosos. Acaban de darle la libertad a César Duarte. César Duarte, que desvió ríos, desvió, así como te digo, desvió ríos y afectando a rancheros en Chihuahua, los desvió para llegar a su rancho para sus vacas. Tan solo con ese delito es cárcel. Y ya está libre. Le amparan a Caro Quintero para que no lo extraniten a Estados Unidos. Pero no se te ocurra a ti, Pueblo, María Pueblo, Juan Pueblo, no se te ocurra robarte un refresco del Oxxo. ¿Por qué? Te vacunan cinco años. En cambio el Oxxo paga menos luz que tú y los ventiladores, los climas están rugiendo las 24 horas para que tu cerveza y tu refresco estén bien fríos. Eso se llama operar a favor de los privados en detrimento de la población. Por eso Stephanie tiene la derecha, tiene la razón, la asiste la razón. Y ese tipo de personas nos van a representar en el Congreso. Creo que va para el Congreso de la Ciudad de México. Pero donde esté, en la trinchera que esté, es lo que necesitamos. El obradorismo. El obradorismo es lo que nosotros pusimos para defender al país. Porque el obradorismo es cardenista, juarista y maderista. Dime qué opinas tú. Hasta luego.